bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque es una gran noticia para Real Madrid con Florentino porque ha ganado el juicio contra el medio confidencial que filtró esos famosos audios hace unos meses un año no me acuerdo pero ha ganado el juicio todo esto es noticia adelantada por The Objective donde la juez concluye que Diario Digital y su director incurrieron en una intromisión ilegítima en el honor de Florentino Pérez por la aplicación de los audios prohibiéndose su reproducción total o parcial en el futuro lo que se pretendió en todo momento fue menoscabar la imagen pública de Florentino Pérez presentándole como una persona falsa engañosa que antepone sus intereses a cualquier otro club del que preside y eso en efecto contestuye una intromisión ilegítima en su derecho al honor todo esto es bueno lo que el motivo porque por el cual Florentino ha ganado este medio lo cual obviamente suena maravilla hizo algo bastante feo este medio sacando esos audios de hace como 10 años o 8 o 7 por ahí que fueron grabados por una persona que odia mucho Florentino y la verdad que fue bastante feo sacar estos audios al final pues Florentino ha ganado este juicio y bueno un poco lo que es la recompensa más o menos o el castigo para el confidencial mejor dicho será una cantidad económica que deberán de pagar a Florentino que será solicitada por él mismo así que me imagino que bueno no sabemos exactamente la cantidad que puede ser pero igualmente la noticia es que Florentino ha ganado a este medio y eso por supuesto es una gran noticia 26 Estados Unidos 15